Maestro del crimen es una película estadounidense de 2017 del género drama carcelario, dirigida y escrita por Rick Roman y protagonizada por Nicolay Coster-Baldau o Mary Hardwick y Lacky Bell. Un hombre con una vida normal es condenado a prisión tras causar un accidente que acaba con la vida de una persona. Para poder sobrevivir en la cárcel, tiene que convertirse en un hombre duro y asociarse con una peligrosa banda de delincuentes. La película contiene escenas fuertes de violencia, lenguaje sin censura, uso de drogas, breves desnudos, filosofía callejera y tomas de decisiones duras. Una película sencilla sin escenas sin sentidos. Este filme va al grano y su valor se encuentra incrustado en sus diálogos, actuaciones y movimientos de cámara como a la vieja escuela. Si te agradan los filmes de Tarantino, fuiste o eres fan de Breaking Bad, tienes cierta pasión por criminología. Este filme te va a gustar. Quizá esta película te muestre el panorama donde hacer lo correcto está más allá del bien y el mal. La locura está a un paso, todo lo que necesitas es un ligero empujón. En la película se hace un retroceso en el tiempo como nos tiene acostumbrado el buen Quinten. Vemos al protagonista, jugando basquetbol, evitando peleas, con un buen trabajo, una estupenda familia y casa. Una vida que muchos quisiéramos tener. Pero a veces estamos en el lugar incorrecto, con las personas equivocadas haciendo cosas incorrectas. Y es en esa hora correcta cuando pueden dar un giro de 180 grados. Jacob, tiene un accidente donde fallece su mejor amigo, él no lo puede superar y acepta todos los cargos, ahora tiene que sobrevivir en esas paredes malolientes de la prisión de alta seguridad de la forma que fuese y es ahí donde ocurre la metamorfosis mental. Ese contraste de tu pasado y tu presente que sólo te hace preguntarte en qué momento pasó todo esto. Hace de este filme una película de culto. Un lugar como este te obliga a convertirte en víctima o en guerrero. Aquí no existen los términos medios.